Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más del Chapucero Today. Vamos a platicar de la destitución que ya se está operando desde el interior del sindicato en esta renovación que se va a dar ahí adentro, entre las secciones y operadas, por uno de las personas de más confianza de Andrés Manuel, que se llama José Ramón López Beltrán. Uno de sus hijos está trabajando con los petroleros justamente para que esto se convierta en una realidad. De eso vamos a platicar porque se dio una reunión entre los dirigentes de todo el país, líderes de todo el país, justamente para esta renovación. Si les gusta el video denle like y suscríbanse también a este canal. Y vamos a iniciar con este encuentro que se dio en el estado de Oaxaca, organizado por Salomón Jara, que es un senador de Morena, donde estuvieron, les digo, líderes, líderes de todas las secciones sindicales del país. Ahí se hicieron la presentación de dos personas quienes son propuestas para suceder a Carlos Romero de Shams. Una de ellas es Víctor Hugo Gutiérrez, que es dirigente, o bueno, pertenece a la sección 38, aspira a esta Secretaría General. Y vamos a escuchar su mensaje y ahí nos vamos a dar cuenta la participación, cuál es la participación del hijo de Andrés Manuel en todo este proyecto, en todo este esfuerzo sindical. Desde aquí mi más profundo agradecimiento al licenciado Ramón López Beltrán, quien fue una de las personas que nos escuchó y el por qué nos motivamos a continuar con esta lucha. Gracias por su presencia, gracias por creer en este movimiento que va a triunfar. Es para convocar a un jurado popular en el Zócalo de la Ciudad de México para someter al juicio político a Carlos Romero de Shams o Carlos Antonio Romero de Shams y a sus 36 seccionales por corrupción, despalco, enriquecimiento ilícito, secuestro, tentativa de homicidio. Y lo que resulte, compañeros, exigimos al gobierno federal voto libre, secreto, directo, seguro y vigilado. Para ello solicitamos el acompañamiento en el proceso electoral de los miembros del Congreso de la Unión. Bien, Víctor Hugo Gutiérrez, les digo, él es de Salina Cruz, de la sección 38, y es presentado como una de las personas propuestas para la Secretaría General. Esta reunión de petroleros de todo el país se le llamó Movimiento de Regeneración Sindical del Sindicato Petrolero, del Sindicato Petrolero en general. Entonces se está gestando justamente este movimiento en todo el país y esta reunión pues fue un paso muy importante. La otra propuesta, porque es una mujer, a la Secretaría General es de aquí, de Tabasco, de Villahermosa, de la sección 44. Y también pues envió un mensaje a quien está haciendo realidad este esfuerzo que es el hijo de Andrés Manuel. Vamos a escuchar a Yolanda Mercedes. Le doy las gracias al licenciado José Ramón López Beltrán y a las personas que nos están apoyando fuertemente en este movimiento. En este movimiento, por lo cual nos encontramos aquí, en esta magna reunión, es un movimiento sin precedente en la historia del Sindicato Petrolero, donde los caciques encabezados por Carlos Romero de Chan son los dueños y señores del voto. Bendito Dios que ganó el licenciado Obrador, porque se nos quitó una loza que traíamos cargando. ¡Está con Obrador! ¡Está con Obrador! ¡Está con Obrador! Es muy importante, amigos, que les demostremos que hoy más que nunca estamos decididos a terminar con toda la corrupción, a mandarlos al basurero de la historia, a estos sujetos que se han enriquecido, se han vuelto millonarios de la noche a la mañana a base del esfuerzo y del sacrificio de los trabajadores. Le pedimos al licenciado Obrador su intervención para acabar con este cacicasgo. Ya no tenemos miedo, no tenemos por qué tenerle miedo. El sistema está hundido, compañero. El sistema se fue a la basura. Es un nuevo gobierno en el cual confiamos, compañero. Muchísimas gracias. Bueno, y es que en el caso de los trabajadores también tienen muchas cuentas. Ahí Carlos Romero de Chan tiene muchas cuentas pendientes con ellos. Decían que hay acusaciones de asesinatos, de secuestros. Esta lideresa Yolanda Mercedes hablaba cómo también jubilaron forzosamente a los adversarios sindicales, a otros los detuvieron también y pues les creaban delitos, entraban y salían de la cárcel. Luego contrataban golpeadores, intimidaban a los trabajadores para que estas votaciones a mano alzada salieran a favor de ellos. En el caso de Tabasco habló en términos muy específicos de todo este cacicasgo que ha afectado justamente a los demás grupos cómo se han impuesto año tras año, ya décadas, igual que Carlos Romero de Chan los dirigentes seccionales. La verdad es que hay mucho ánimo y lo quieren fuera, y lo quieren fuera y a todos sus dirigentes seccionales y ya de ahí también quieren procesos legales contra ellos. Quien estuvo ahí presente en representación del partido de Morena fue el fisgón Rafael Barajas, quien ahorita está al frente de esta nueva escuela de cuadros que se fundó en el partido y también envió un mensaje a los petroleros en este encuentro nacional anti-Romero de Chams. Lo primero que quiero decirles es que lo que está en juego aquí es fundamental. No solamente es el futuro del sindicato petrolero y es el futuro de Pemex, es el futuro de la patria, compañeros. Está en nuestro poder, ahorita, en perspectiva, poderla recuperar. En tiempos de Salinas, por cada peso que el Estado le daba a la empresa, el Estado le sacaba cinco pesos con treinta centavos. En tiempos de Vicente Fox, esto llegó al colmo. Por cada peso que le metía el Estado mexicano, le sacaba ocho pesos cincuenta. Y no solo eso, sino que el peso que le metía no era completo. Le metían neto solo trece centavos y ochenta y siete centavos eran de deuda futuro, querían quebrar la empresa y aún así no podían. Porque ustedes hicieron el trabajo, ustedes sacaban el petróleo, ustedes echaron a andar la nación. Ellos mintieron, robaron, traicionaron. ¡Fuera! Ya se les acabó. Esto es el principio de una nueva historia, es que estamos simplemente recobrando nuestro país, estamos retomando al país en nuestras manos, estamos retomando nuestra riqueza. Esto, señores, es histórico. Bueno, pues ese es el mensaje que envía Rafael Barajas a los petroleros. Entonces ya tenemos aquí del lado de Andrés Manuel y de Morena dos elementos. Uno, un operador de muchísimas, de todas las confianzas, José Ramón López Beltrán, su hijo, quien está escuchando y está apoyando estas propuestas para ser ya los dirigentes nacionales del sindicato petrolero. También está el partido, ahí representado por el Fisgón, quien pues da y permite que se dé ya este puente y ese acercamiento, que ya está desde hace tiempo, incluso desde antes del proceso electoral, pero se reafirma. Y también esta reunión que fue organizada por el senador Salomón Jara. Él fue el que presentó, Salomón, el diputado de Oaxaca, que presentó la iniciativa de revocación de mandato hace algunos días, ahí está incluso la nota, donde ya se formaliza esta propuesta de campaña. Bueno, esto fue en Salina Cruz, fue en Oaxaca y obviamente fue uno de los principales organizadores. Y también envió mensaje y sobre todo habló ya de la participación de la otra parte que nos falta de este lado de Morena, que son justamente los legisladores, los senadores y diputados del partido que ya tienen el poder, que ya tienen el control de las cámaras y lo que van a hacer. Esto fue lo que les dijo Salomón Jara, las acciones por parte de los legisladores para impulsar todavía más este movimiento sindical, esta rebelión sindical ya contra Carlos Romero de Chávez. Les queremos plantear una serie de propuestas para llevarlas a cabo. Como ustedes nos han comentado, ya a partir del día primero de octubre inicia el proceso de renovación de las dirigencias en cada una de las secciones y tiene 90 días. Desde ahora queremos decirles que en el Senado y en la Cámara de Diputados vamos a promover un acuerdo para que el SAT investigue la riqueza, mala vida del señor Carlos Romero de Chávez. Segundo, les queremos proponer que ustedes se reúnan todos los representantes de las 36 secciones con los senadores y diputados para trazar una estrategia de unidad y de organización y de acción con ustedes para que a partir de la próxima semana se realice esta reunión trabajemos un protocolo para exigirle a la Secretaría del Trabajo que este protocolo se respete y vamos a presionar y vamos a exigirle al señor Secretario del Trabajo que ya está a punto de irse o se cumple con la ley o nosotros nos veremos obligados a realizar las acciones que nos corresponden en contra de ellos. Bien, pues el mensaje con estas dos acciones por parte de los legisladores. Primero, se va a impulsar una investigación contra Carlos Romero de Chávez por la corrupción y esto dirigiéndose a donde representan o se reflejan los ingresos que es justamente a través de el SAT. Esto lo va a impulsar la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores y aunque ahorita no se dé esta investigación esto se entiende que cuando ya Morena llegue al gobierno no tendrá estos frenos para cuidar los intereses del PRI y de Romero de Chávez. Punto número uno. Punto número dos. Este acuerdo de unidad al que convoca también Salomón Jara. Estas dos propuestas no sé si existan algunas más pero cuando menos estos señores Víctor Hugo y esta señora Yolanda Mercedes quienes fueron presentados como propuestas entonces se ve o la intención es buscar a uno que sea uno el acuerdo de unidad que se enfrente en contra de Carlos Romero de Chávez en la elección interna del sindicato petrolero una elección abierta una elección secreta una elección donde el casicazgo de los petroleros no afecte el resultado de la votación y finalmente se dé la salida de Carlos Romero de Chávez. Primero se darán hasta renovaciones en las secciones iniciando el proceso en el mes de octubre y hacia finales más bien principios del dos mil diecinueve vendrá lo que sería la elección del dirigente nacional ya en la que participaría este candidato de unidad contra Carlos Romero de Chávez impulsado por Morena impulsado por Andrés Manuel operado con su hijo José Ramón López Beltrán y ya de ahí pues ya veremos cuál será el futuro de Carlos Romero de Chávez porque su salida tampoco significa impunidad ahí estará esta investigación en el SAT y lo que esperamos es que también estos pasos que se van a dar ya como lo anunció Salomón Jara se empiecen o se concluyen llegan a un final que es obviamente una sanción una sentencia contra Romero que todos sabemos tenemos muy claro que es un gran corrupto y se ha robado una gran cantidad de el dinero del país bien amigos pues eso es todo espero les haya gustado la información denle like para que lleguemos una mayor cantidad de personas les invito que se suscriban a este canal si nos quieren apoyar con donaciones gracias ahí está la cuenta a través de Paypal muchas gracias por estos apoyos y también ahí estoy en las redes sociales en el Twitter si nos quieren acompañar y enviarnos también mensajes que tengan una excelente tarde y nos vemos más al rato y nos vemos y nos vemos Gracias.